Música Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3 Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, más sabemos que en el polvo no hay oportunidad Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, arrancamos otro programa más del Recolector de Noticias El programa de Sindicato de Recolección y Barrido de la Ciudad de Rosario Como cada martes a partir de las 6 de la tarde por la pantalla de Televisión Regional Y como siempre, a mi lado en este caso, hoy el compañero en la co-conducción, Miguel Luna Hola Miguel Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Perfecto, hoy tenemos invitados Un invitado muy especial, ¿no? Así es, está Carlos Albornoz, Secretario Gremial Con nosotros para charlar un poco todo lo que fue el paro El acatamiento en la Ciudad de Rosario, a nivel nacional Bueno, algunas declaraciones también que se hicieron posterior al paro Bueno, muchas cositas como para charlar con Cacho Albornoz en el día de hoy También tenemos declaraciones importantes Sí, sí, también tenemos nota, ¿no? Del propio Secretario General, Marcelo Pipi Andrada Tenemos también del Secretario de la CCC También tenemos nota sobre la CTA también Así que la verdad que paro ruidoso y en conjunto, ¿no? Que se hizo a nivel Rosario, se ha hablado de un 85% de acatamiento A nivel nacional, un 90%, ¿no? Muy bien Muchos protagonistas, muchas declaraciones en el programa de hoy Del Recolector de Noticias Pero antes de todo eso, antes de ir al primer corte Vamos a recordarles que estamos también en radio Sí, en FM Corazón 95.5 estamos todos los lunes De 18 a 19.30 con información, música, premios En la radio más escuchada de la zona sur FM Corazón 95.5 Allí está los lunes a partir de las 6 de la tarde El Recolector de Noticias La pasamos realmente espectacular Sí, mucho ritmo y mucho llamado, ¿no? Mucho llamado que se encarga el pulpo de atenderlos Y tomar nota y pasarnos Y no da basto Y no da basto No da basto También nos mandamos un solo grande de nuestro operador Y musicalizador, Gabriel Penalta Así que a ustedes Los estamos invitando A escucharnos El próximo lunes 18 horas Por FM Corazón 95.5 La versión radial Del Recolector de Noticias Ahora, rápidamente Vamos al primer corte Y ya regresamos Rosario Más Limpia Es un programa estratégico e innovador En el tratamiento de la higiene urbana de la ciudad Convoca a todos los sectores de la sociedad A asumir un rol protagónico en el presente Sus pilares son el compromiso Y la responsabilidad individual y colectiva Rosario Más Limpia Es una visión compartida En la que nos proponemos Ser la ciudad más limpia y cuidada de Argentina Con un modelo de higiene urbana Que integra una alta conciencia ciudadana Participación social responsable Y eficiencia en la gestión de los activos ¿Cuáles son los tres ejes de acción de Rosario Más Limpia? Un primer eje, formal Trabaja los procesos de higiene urbana Dispuestos para la ciudad Su normativa y control Un segundo eje, informal Se focaliza en la inclusión social Y el ordenamiento de la actividad De los recuperadores urbanos Un tercer eje, cultural Construye mayor conciencia ciudadana Educación, compromiso Y participación de los rosarinos En la gestión de los activos El desafío hacia una ciudad más limpia Ya comenzó Y vos, estás invitado a ser parte del cambio Una Rosario Más Limpia Necesita de la participación de todos Rosario Más Limpia Municipalidad de Rosario Continuamos con el Recolector de Noticias Y lo prometido Carlos Albornoz Secretario gremial Del Sindicato de Recolección y Barrios Está con nosotros Le damos la bienvenida a Miguel Así es, buenas tardes Cacho ¿Cómo va Cacho? ¿Todo bien? Bien, bien Bueno, gracias por visitarnos Y bueno, el primer tema Como para charlar Es el paro, ¿no? Y el acatamiento que estuvo En la ciudad de Rosario Y la verdad que Después de venir haciendo un trabajo Ardo, digamos, ¿no es cierto? La verdad que Hemos tenido una Una convocatoria importante Y unos resultados realmente positivos Creo que fue Un movimiento que hizo el gremio Lo más importante Como en aquel acto, ¿no? Donde Del paro de la CTA Donde se colaboró Ahí en la Plaza Plingue Un acto masivo Un movilización masiva De los compañeros Sí, la verdad que Bueno, en realidad Nosotros nos tocó Trabajar en este paro En todo el cordón De la entrada A la ciudad Sobre Circunvalación A la entrada A la ciudad de Rosario Sí, sí, sí Y nosotros hemos hecho Los cortes alrededor En 18 puntos Y sinceramente La convocatoria Y la colaboración De los mismos Compañeros, choferes Y camiones que venían Entrando a Rosario Que se brindaban A colaborar Sin ninguna clase De problema Sinceramente Se prestaban los muchachos Y es más Se han ido a comer Con nosotros Transcurso del día Y merienda Y desayuno En la mañana también Así que A la noche Hemos cenado Y a medida Han almorzado Con todos los trabajadores De la recolección De acá En cada punto Que se estaba Cortando Entrando a la ciudad Sí, sí La verdad que Es un trabajo Muy coordinado Porque La misma Gendarmería Con los muchachos Han implementado A la noche Para que los muchachos Que han quedado parados Con los transportes Se pueda proteger La carga La verdad que Una colaboración Bárbara Como así hubo Y trabajando en conjunto Por una causa Muy justa Que afecta mucho A los trabajadores No, seguro La colaboración De la policía Gendarmería Dando una mano ahí Para que No haya ninguna clase De problema Que no lo hubo En ningún momento Así que La verdad Un trabajo en conjunto Y bueno La convocatoria Que realmente Se ha hecho Es muy importante Vos decías Miguel antes El 85% Prácticamente Acatamiento En la ciudad Rosario Sí, sí Porque en algunos medios Después del paro O durante el paro Decían que esto Era un fracaso Absoluto En todo el país Y después Cacho Quedó mostrado Que no fue para nada Eso No, seguro Bueno Obviamente Que después Se sienten Las críticas Y repercusiones Que por ahí Para Pero bueno Todo quedó demostrado Creo que Hay bastante Referencia De que Esto Esto resultó Un 85% Más o menos Positivo Estamos viendo Imágenes Así comenzaba El paro Y el corte De la CGT Esto allí En Sin comparación ¿No? Esto es Creo que Entrando Avenida Godoy Godoy Circunvalación Uno de los puntos Principales Donde se hizo El piquete Más fuerte El piquete Más fuerte Con concentración De los tres núcleos Digamos La CTA La CCC Y el sindicato Recolección Y Barrido Con apoyo De También Del sindicato De Dragao Y Balizamiento Si estuvo El compañero Arrita Con mucha gente Acompañando También Y bueno Ahí tienen Demostrado Todos los compañeros De la rama Nuestra De recolección Como realmente Acompañan Los muchachos ¿Eh? Por algo Que realmente Que viene pidiendo El compañero Antonio Moyano Ya De hacer larga data ¿No es cierto? Y que después Tanto Michele De la CTA Como cuando Yo ya no era CGT Hicieron una conferencia De prensa Promediando el paro En la tarde Del día martes Y después Y después Vinieron también Las opiniones Y la declaración De la De la presidenta Donde bueno Cacho Queremos saber Tu opinión Sobre Este Lo que dijo La presidenta Michele dijo Por ejemplo Que le echó Manasta al fuego Las declaraciones Que hizo Por ahí Yo más que nada No quiero Interferir mucho O meterme En el tema Ese Porque Por ahí Eso Lo tiene que contestar Gente que Realmente Está haciendo Las tratativas Y buscando El diálogo Para que realmente El compañero Como ya No sea atendido Por este gobierno ¿No es cierto? Y yo creo que La señora presidenta Está Está mal Mal aconsejada Está yendo Por un mal camino Pero bueno Eso Yo podría Escuchar un poquito Más Lo reclamo Sí, sí, sí Por ahí yo no me quiero Meter mucho Lo que sí Vemos Y vemos Todos los compañeros Que Bueno Esperemos que tengamos Alguna respuesta Porque si no Esto va a profundizar Mal Las medidas Que tome La Federación Nacional de Camioneros CGT también Y bueno Nosotros estamos Dispuestos A acompañar Al compañero Moyano Bajo Bajo cualquier Costo Sí, por ahí Acostumbrado A defender Los derechos De los trabajadores En el mismo gremio Con respecto A las empresas Por ahí lo que se habló También acá en Rosario Lo llamativo era Que se junten Como te decía CCC CTA Y Sindicato Rosario Yo calculo que cuando Es pelear A favor de los compañeros No hay Fórmula que ver Mucho Sino juntarse Y estar en la calle Como dice Hugo Antonio Mozzano Seguro Uno puede tener Diferencias Un montón de Opiniones distintas Pero cuando se trata Del reclamo De los trabajadores Creo que Todos apuntamos A una sola cosa Es de solución De los problemas De lo que Nosotros realmente Nos debemos Que son los trabajadores Ojalá así sea Que el gobierno Escuche estas protestas Y se pueda llegar A encontrar En el diálogo Las soluciones Cacho te quedas Con nosotros En el próximo bloque Que vamos a escuchar Algunas declaraciones De las cuales Miguel decía Tenemos protagonistas Así que Nos quedamos Con Carlos Alborno Secretario gremial Del sindicato De recolección Y barrido Vamos a ir A un breve corte Muy chiquitito Y ya regresamos Lime Limpieza Metropolitana Presta en Rosario El servicio De recolección Y transporte De residuos Sólidos urbanos Barrido de calles Limpieza De sumideros Y mantenimiento De espacios verdes Con una visión Ecológica global Y política De crecimiento Trabaja Mejorando La calidad De vida De las personas Y de su medio ambiente www.insa-medioambiental.com.ar La noticia Primero es noticia En inforosario.com Sumamente confiable La noticia Botellas plásticas Y envases metálicos limpios Papeles y cartones limpios Residuos domiciliarios Muchos rosarinos Ya separan sus residuos Y vos Consultá Cuál de las siguientes opciones Están disponibles en tu barrio Islas de separación de residuos En la vía pública Centros de recepción En vecinales Clubes Escuelas Y otras instituciones Servicio de recolección De residuos reciclables Puerta a puerta Cuando separas los residuos No solo proteges El medio ambiente También ayudas A generar nuevas fuentes De trabajo Separemos residuos Para una rosario Más limpia Municipalidad de Rosario Seguimos en el tramo final Seguimos en el tramo final Mucho ruido El paro a nivel nacional Convocado por la CGT Y la CTA El 20N El 20N Noviembre Vemos la nota Queda histórico ¿A la ciudad? ¿A la ciudad? Es muy grande La medida Que se está dispone Con la necesidad De cambio que hay Ahora estamos en una situación Ya Está en el peor Estamos perdiendo La cantidad de derechos Lo que se ha ocupado La falta de legado En el programa de empleo La falta de encarar Un plan de vivienda Social Que nos disuelva El hecho de trabajo A los otros De hacer la parte De la formación Que nos disuelva No es nada Igual los compañeros Con las comunicaciones De los que se han ocupado De la formación De los gastos De los ganancias De los salarios De la figura De la función De los trabajadores De los trabajadores Además El tema De los trabajadores Argentinos Que no se siga Haciendo para afuera Como ha invitado A la presidenta Que se ha tirado A la presidencia Todos los gobiernos Todos los gobiernos De los gobiernos Que se paga En el momento De que viene Por eso De cambio Que se atrapa Aquí Por eso Hay menos Tras en el día Esa es una Discusión Es lógica Porque ahí Es un gran Problema En los sectores populares Hemos visto Que en el momento Hay un deterioro En las condiciones De vida Hay un deterioro De los ingresos En los sectores Que están dejando De percibir El suelo número 13 Que corresponde por ley O sea, el Ainaldo Con esta confiscación Que se le va a llamar Después con las ganancias Que lo pagan Trabajadores Que ganan O 6.000 pesos O 7.000 pesos O 7.000 pesos O 6.000 pesos O casi Me parece que ahí También se deterioran Las condiciones Y también Fundamentalmente La de las familias Jóvenes Que tienen Con la problemática De las asignaciones Salariales De las asignaciones Nosotros planteamos Que no tiene que haber De hecho Hay trabajadores Que por percibir Más Un ingreso Determinado Hacia arriba O perciben Menos salario familiar O dejan De percibir Y nosotros Creemos que Hay que universalizar El salario familiar Hay que aumentarlo Y no hay que establecer De hecho Me parece que Hay tres consignas Que objetivamente Deterioran Las condiciones De vida De los trabajadores Ya sean Los trabajadores De la producción De los servicios De la educación Y eso sí Es un deterioro de vida Más allá de la clase De la vida Y ahorita no es un reclamo Acá Hemos puesto el centro De la vida En los trabajadores Y junto con eso Fíjate vos Lo que es el patrimonio Cumulado por generaciones En la obra De la producción De los cumulados Que es Con dinero De los trabajadores Sigue este proceso De desguace Lo cual De privatización También se está Deteriorando El espacio público Tercerizar eso Y empezar a derivar A la atención privada Nosotros sabemos Dónde termina Porque tenemos La experiencia De bastante La década Del 90 Por eso nosotros Dependemos Inclusive Lo de la ley De abriendo Trabajo Que es una ley Que sancionó El congreso Con el voto De los ciudadanos Y el macristo Y que fue hecha Por la unión Interamericana Una ley Que es para Proteger la sinestralidad Que debería ser Para proteger La vida De los trabajadores Termina siendo Diseñada Intelectual Y prácticamente Por los empresarios Y que realmente Más que proteger La vida De los trabajadores Le pone un silencio A la muerte De los trabajadores Que son cosas regresivas Para el mundo Del trabajo Ese es el motivo Fundamental Por el cual Hoy Nosotros estamos Protegados En forma de protesta ¿No hubiera otra medida Que no fuera La de corte de calle? Bueno Siempre se analizan Y los cortes Los cortes de ruta Lamentablemente Es la última medida Que uno quiere adoptar Pero Tenemos que llevarla adelante Porque es la única forma De que este gobierno Entienda De que hay una Oposición La CGT Oficialista Y que es la única Que existe Que defiende Los trabajadores La de Hugo Moyano Nosotros tenemos Que llevar adelante Estas medidas Antipáticas Justamente Para tratar De ser escuchados Por el gobierno Nacional Lamentablemente Hace años Que venimos pidiendo Que se escuche Y las comunicaciones Que estamos solicitando Son claras Y justas Entonces Es la única forma De que se sienta Nuestra voz Sabemos De que Es un procedente Antipático Pero No queda otra De que Se vea Que en todo el país Hay gente Que se resiste A esta forma De conducir De exposición Y se van a ir Incrementando Hay uno Te diría que En la ciudad de Rosario Con el cordón de Estral Hay alrededor De unos 30 cortes Más Todo lo que se va a ir sumando Y las vidas En el radio céntrico A partir de que Vayamos Concluyendo La plaza El 25 de mayo Algunos sectores Y después Las delegaciones De cada una De las entidades Gremiales Con que se llaman Gracias a Martín Para nosotros Es fundamental Hoy Que la sociedad Discuta Que es el salario El salario No puede seguir Siendo un subsidio O medio salario El salario Dos adultos Dos menores Escolarizados Lo que necesita En la Argentina Para vivir Llegadamente Son El cálculo Más acotado Son 6.500 pesos No puede ser Que los trabajadores Que se acercan a eso Empiecen a recibir Una represalia Del robo A través del impuesto A las ganancias Aplicado El salario Que es una agarración O quedarse Sin las asignaciones Familiarias La otra cuestión Central para nosotros Es que se tiene que terminar El tema de la precarización Laboral El tema de La falta de control Por parte De ambos del Estado Cuando uno Tiene que garantizar La libertad Y democracia Sindical Que sea Más fácil Ser elegido Un cargo Legislativo Que presentarse A una elección De delegado En alguna De las grandes Empresas Que tienen La modalidad De perseguir Y de Coartar La libertad La libertad Sindical Esto para nosotros Es un tema Central Que en el día De hoy Junto con La defensa Del PAMILA Que es la defensa De la salud Que es Defender que La salud No se convierte En un negocio La salud Un derecho Acá Compañero De la vivienda La vivienda Es un derecho El salario Como tal Es un derecho Y nada menos Que el 20 de noviembre Día de la soberanía Obviamente Somos absolutamente Solidarios De la que estamos También peleando Para que No No se La isla de Marchi La isla de Marchi Este No se convierte En un negociado Inmobiliario Como se está Se está pretendiendo En defensa De La soberanía Es defender La isla de Marchi Y defender La posibilidad De terminar Con contratos Truchos Como es Hidrovía Y recuperar Soberanía El pueblo argentino Recupera soberanía Sobre Nada menos Que el río Paraní ¿Cómo es la modalidad De los colegios Hoy? ¿Cómo es la modalidad De los colegios Con pasajeros Pasan? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la modalidad De los colegios De los colegios De los colegios Presidentes Nosotros comenzamos Un paro De anoche Bueno Esto se va a respetar Porque un paro Por 24 horas Lo vamos a levantar A las 12 de la noche y les pedimos que por ahí algunos colectivos pasen, algunos autos también pasan pero lamentablemente eso es un empudo ahí arriba y bueno, lamentablemente por ahí van a esperar un rato bastante largo para cruzar pero que tengan paciencia que van a cruzar o si no hay unos caminos alternativos que se han estado diagramando acá con todos los compañeros cuando pueden pasar, que sería 27 de febrero Avellaneda Mendoza, Córdoba son arterias que entran a la ciudad y que pueden salir por otro lado O sea que autos particulares no están a pasar, lo que sea el servicio de salud funcionando en emergencia también Sí, eso es una duda nosotros no somos tan un poco loquitos es decir, para Montoy no, de ninguna manera nosotros lo que estamos haciendo es decir la protesta a veces realmente se le tapa al oído a la señora presidenta y que lo escuchen lo que lo reclaman los trabajadores porque esto realmente lo venimos diciendo hace un año que no atiendan que no atiendan que no atiendan mire lo que logró que logró la primera protesta el primer paro de la CGT con la CTA y bueno no se vendrá este solo sino se vendrán varios más si no, no escuchan muchas gracias Ahí estaban las notas prometidas con Arrieta con Teres estaba ahí Pipi y Andrada también hablando en último término y Martínez que nos olvidamos decir la gente de Alta Rosario a través de Martínez también en la palabra todos presentes en el paro del 20 de noviembre y Cacho bueno recordando entonces cuántos fueron los cortes y esperando por supuesto como decíamos que se escuche del gobierno esta protesta de la gente Sí, no, seguro repitiendo que alrededor de 18 puntos que teníamos nosotros para trabajar en los cortes fueron cubiertos en su totalidad y bueno ahí está demostrado realmente el trabajo que viene haciendo nuestro secretario general Marcelo Andrada y bueno y acá tiene la respuesta los trabajadores ¿no es cierto? que acompañándolo en demostración de tantas cosas que el compañero Andrada le brinda a los compañeros Así que bueno mandarle un saludo muy grande a todos los muchachos que han colaborado de nuestra parte también porque estuvimos trabajando también ahí con el amigo ahí con el cámara con el cámara del pulpo Sí, sí, sí Bueno y ya sobre el cierre del programa recordarles a la gente que la fiesta de fin de año está cerca el 15 de diciembre en los salones de la ex rural y también todos los compañeros ya comprando su tarjeta en un evento que también que si bien se ofrece lo mejor a nivel de espectáculo como en este caso que van a estar el grupo Impulso Mario Pereira Coti le decimos que aparte de premios y todo eso los compañeros también siempre bien predispuestos para armar esta fiesta con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo No, seguro estamos trabajando hoy con los compañeros de organización de Gremi compañero secretario general también siempre metiendo para que no le abrojemos no, no presión porque uno realmente lo hace lo hace con gusto porque porque vemos las cosas que realmente como viene trabajando el compañero que viene trabajando bien dándole cosas a los compañeros y bueno ahí está la respuesta de los muchachos siempre y saludos hablando con el amigo Charles para que le ponga algunos premios más para beneficio del compañero la verdad que se trabaja en todos los puntos para que la fiesta se la acabe mejor la venta de la tarjeta viene muy bien así que bueno esperando el momento nomás y con mucha ansiedad bueno va a tener una fiesta muy linda le recordamos a la gente es 15 de diciembre en los salones de la EF Rural la fiesta fin de año del sindicato de recolección y barrido de la ciudad de Rosario ¿te quedó algo bien? no, no nada más me quedó seguir la semana que viene y volver a estar como siempre exactamente bueno Cacho muchísimas gracias por la visita espero que te haya sentido cómodo hoy debutando para vos en nuestro estudio casi sobre cierre del año la verdad que felicitaciones mejor vamos creciendo también nosotros con el programa bueno nos reencontramos la semana que viene gracias a ustedes por estar allí la próxima semana nos encontramos para hacer otra edición del Recolector de Noticias chau somos campesinos de la raza del troquee jamás un turista del famoso DM3 nacimos en el pasto asado y mucho vino pero nunca seremos un gordito argentino nos gusta la tierra odiamos la ciudad más sabemos que en el vuelvo no hay oportunidad andamos de aquí andamos para allá chocamos al país diciendo la verdad en nuestro vídeo chocamos al país chocamos al país f2 chocamos al país